Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que lo llevéis bien. Hoy no hay que lamentar, hay que condenar, hay que condenar. Sabéis que, bueno, unas imágenes terribles, le han pasado una lancha de narcotraficantes, le han pasado por encima a otra lancha de la Guardia Civil, una pedazo de lancha de narcotraficantes, de las que usan los narcotraficantes, que son tres veces más grandes o cuatro que las de la Guardia Civil, le han pasado por lo alto a una lancha de la Guardia Civil y han muerto tres Guardias Civiles, en Barbati. Y muchos tuits lamentando, lamentando, lamentando el qué, el qué. La falta de medio, el asesinato. O sea, lamentar es si hubiera habido un desgraciado accidente. Ha sido un desgraciado accidente, han fallecido tres Guardias Civiles, pero yo no he visto que sea un desgraciado accidente, yo he visto que le han pasado como una lancha por encima, con toda la intención de hacer todo el daño posible. Incluso de matar, claro, de matar. Entonces, yo pienso que lamentar no es la palabra adecuada. La palabra adecuada es condena, es condena absoluta. Tres Guardias Civiles a los que nadie le va a devolver la vida, y a los que queden probablemente con secuelas, y pueden ser bastante graves, porque que te pase una lancha por encima no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Sin embargo, hay diferentes anuncios que he visto por ahí lamentando, lamentando, incluso de asociaciones policiales, lamentando el suceso. No creo que sea esa la palabra adecuada, es condenamos el suceso, porque estos Guardias Civiles han muerto por enfrentarse al peligro con una absoluta falta de medios. Una absoluta falta de medios. Que yo considero que incluso hasta dolosas. Hasta dolosas. Porque que los narcotraficantes manejen mejores equipos, mejores lanchas, que la Guardia Civil, dice algo, ¿es que no pagamos impuestos o qué? ¿Es que no nos sablean a impuestos? ¿Es que no pagamos más del 50% de lo que ganamos los españoles al Estado español? ¿Nos saquea absolutamente para qué? ¿Para darle una lanchilla a los guardias civiles y que los narcotraficantes tengan lanchas estilo corrupción en Miami? Porque eso lo ocurrió en Barbados. Un hombre civil que se enfrenta al peligro con una absoluta falta de medios. Mientras que los helicópteros, las lecheras, los medios desplegados, por ejemplo, en Ferrar, comparándolos, causa vergüenza, ¿verdad? ¿Dónde están los medios que necesitaban las guardias civiles? A lo mejor estaban en Ferrar, protegiendo a los políticos, ¿verdad? Si se tomaran en serio el narcotráfico que hay en el Estrecho de Gibraltar, lo mismo de serio que se lo toman en Ferrar, quizás la mitad de serio que se lo toman las manifestaciones de Ferrar, muy probablemente, esos guardias civiles estarían vivos. Muy probablemente. He escuchado a una asociación de guardias civiles lamentar. Lamentar. Señores, esa no es la palabra. Condenamos. Condenamos. Yo lo que he visto es un asesinato. Yo no he visto un accidente laboral. Las imágenes están ahí. Yo no he visto un accidente laboral, por lo cual no hay que lamentar nada. Hay que condenar. O sea, por favor, es que queremos ser hasta políticamente correctos en eso. Condenamos. Decirlo así. Las asociaciones. Marlaska también. Condenamos. Condeno. No lamento. Condeno. Condenamos. Secepciones de guardias civiles, de policías. Todos. Condenamos. No hay que lamentar nada. No ha sido un accidente laboral. Ha sido un asesinato en toda regla, vamos. Han ido a aniquilarlo, a pasarle una lancha por lo alto. Un pedazo de lancha de corrupción en Miami de las que veíamos las películas de corrupción en Miami con una lanchilla de la Guardia Civil. Con una lanchilla tres veces menor de la Guardia Civil. Entonces, los medios que deberían tener la Guardia Civil, ¿dónde están? Pues están en Ferraz, protegiendo a los políticos, están desplegados contra los agricultores, helicópteros, coches todos los que quieras, multas a tutti-plén. Hay medios. Otra cosa es cómo se utilizan esos medios. Pero medios hay y dinero hay de sobra. De sobra. Porque los españoles pagamos más de la mitad de lo que ganamos en impuestos. Así que que no nos digan que es que no hay medios. No hay medios. Hay medios para los que les conviene. Para los que les conviene a los políticos. Para los que les conviene a los políticos. Para eso hay medios. Como dice aquí en un tuit ¿Sabes que vive de fascista asintomático? ¿Sabes que vive en un estado fallido cuando tu gobierno despliega un ejército para convertir, combatir tractores mientras que en el colapso acaban impunemente con la vida de los guardias civiles porque el malvado Franco la guerra ilegal de Putin tu coche contamina y ponte ya la mascarilla. Para eso sí hay medios. Para lo que ellos quieren si hay medios. Muchos. Todos. Todos. Todo el dinero del mundo. Todos. Para protegerse ellos y para proteger a la gente y al pueblo. No. No. Para eso no hay. Para eso no hay. Esta es la dictadura. Que sufren. Que sufren también eso con el civiles que ya nadie le va a devolver la vida. Probablemente más de uno habrá dejado viudas hijos huérfanos etcétera 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 un drama que no se supera en la vida para los que siguen viviendo. Entonces las asociaciones y los civiles cuando vaya a decir las cosas por su nombre condenamos condenamos lo hecho ocurrido en Barbate y la absoluta falta de medios por parte del gobierno para lo que realmente importa en este país. Por ejemplo combatir el tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar como dice el tráfico de drogas dice la frontera de Ceuta y Melilla dice los cayucos en Canarias donde está la armada para que pagamos no sé cuántos busques tenemos fragata último modelo y desembarcan constantemente en nuestras costas para que los tenemos por qué no se utiliza esa fragata para coger ese inmigrante y remolcarlo hasta el puerto más cercano que no es Canarias y si esas naciones se niegan pues el uso legítimo de la fuerza sí, sí que tú no vas a a coger lo que sale de tus costas tres fragatas en frente de sus costas y apuntando al palacio presidencial así de simple así de simple ¿por qué no se hace? ¿para qué pagamos un ejército? hay medios claro que hay medios lo que no hay voluntad política porque esos medios esos medios que hay de sobra no están para protegernos a nosotros ni están para proteger a esos tribunes civiles muertos sino que están para proteger a los políticos a los políticos para protegerse ellos ellos para eso están y para eso sí hay medios todos los que quieran todas las lecheras que quieran todos los helicópteros que quieran todos los antidisturbios que quieran para eso hay para defender la nación no hay no hay ni nuestra vida ni nuestra seguridad ni nada ni leche ni vinagre ni leche ni vinagre pues solo queda en el caso de estos tribunes civiles fallecidos orar por su alma y su familia porque es irreparable realmente el daño que se ha hecho es irreparable solo queda la oración la oración y la acción y la acción de decir basta ya basta ya hasta cuando vamos a tener que soportar este tipo este tipo de políticas dolorosas que van en contra de la nación del pueblo en fin que al final como siempre lo digo la verdad no hace libre gracias y hasta la próxima